Hola, vamos a ver una serie de vídeos en los que vamos a aprender cómo montar una pequeña emisora de radio escolar en nuestro centro educativo. El objetivo es conseguir montar el estudio con muy pocos medios. Vamos a partir de un ordenador y vamos a comprobar cuáles son los dispositivos que necesitamos para montar este estudio de radio. Son dispositivos que o bien podemos tener ya en nuestro centro educativo o bien podemos conseguir por muy poquito dinero. En este primer vídeo vamos a ver cuáles son estos dispositivos. El primer aparato que necesitamos es este que vemos aquí. Esto es un distribuidor de USB. En este caso tiene siete salidas pero los hay más pequeños y los hay más grandes. Necesitaremos uno con tantas salidas al menos como dispositivos vayamos a conectar. Vemos que tiene un cable de corriente. Los más pequeñitos no lo tienen pero este sí tiene cable de corriente y esta es la salida de USB. El otro extremo de ese cable USB es este que es el que vamos a introducir en el ordenador. Para conectar a este distribuidor de USB vamos a utilizar dos aparatitos. Estos son unas tarjetas de sonido externas. Vemos que tienen la entrada USB que vamos a poner aquí y vemos que aquí tienen dos salidas. La de color anaranjado o rosa es para la entrada de micrófono. La verde o azul según los aparatos es para la salida de auriculares o de altavoces. Nosotros vamos a utilizar una que vamos a poner aquí y esta otra que vamos a poner por ejemplo aquí. Vemos que estas salidas son de color azul y esta otra no es de color azul y eso indica los distintos tipos de conexión USB 3.0 o 2.0. Esto es un micrófono absolutamente normal. Un micrófono con una clavija mini jack y son aparatos que se pueden comprar desde 3 euros y pico hasta 5, 7, 9, 15, dependiendo un poquito de la calidad. Pero es un aparato absolutamente estandarizado. Lo vamos a conectar a una de las tarjetas de sonido externo que antes hemos puesto. A esta por ejemplo. Aquí tenemos unos auriculares también domésticos, completamente normales y corrientes, con micrófono. Como son auriculares con micrófono tienen dos clavijas mini jack. Pero en realidad para la práctica que vamos a hacer solamente nos sirve esta conexión, la de micrófono, que vamos a conectar aquí a la otra tarjeta de sonido externa USB. Porque en realidad el auricular no lo vamos a utilizar. De este aparato lo único que nos interesa es el micrófono. Por lo tanto ya tenemos dos fuentes de sonido externas. Es decir, dos lugares por los que podemos grabar. Uno es este micrófono, que lo tenemos conectado a esta tarjeta de sonido, mediante esta clavija. Y la otra fuente es este auricular con micrófono, del cual, como hemos dicho, solamente vamos a utilizar el micrófono, que lo tenemos conectado aquí. Es decir, aunque nos pongamos en los auriculares, cuando hagamos la práctica por aquí no vamos a escuchar nada. Simplemente utilizamos el micrófono. Lo ideal, tanto para este micrófono como para este otro es que contemos con unas espumas protectoras, o antipop que se llaman, que deberíamos poner aquí. En el nivel inmediatamente superior de micrófonos están este tipo de aparatos. Son micrófonos con conexión USB. Se utilizan muchísimo para hacer podcast, y si este micrófono costaba 4 euros y esto cuesta 14 o 15 euros, aquí podemos estar ya a partir de los 40, 50, 70, 90, dependiendo de la calidad. En este caso, como tiene conexión USB, no necesitamos de ninguna tarjeta de sonido. Vamos a conectarlo directamente a otra de las salidas USB. Por lo tanto, si quisiésemos hacer una grabación, cuando veamos la práctica, ahora podríamos grabar por tres fuentes de sonido diferentes. Es decir, una persona podría hablar por este micro, otra persona podría hablar por este micro, y otra persona podría hablar por este micro. Por último, necesitamos escuchar lo que estamos grabando, pero ya hemos comentado que con este modelo que vamos a utilizar, con esta práctica, no vamos a poder escuchar nada por los auriculares. Por lo tanto, necesitamos unos altavoces externos, por pequeños que sean. Estos son los más básicos. Estos se regalan casi. Los altavoces externos se pueden conectar de dos modos diferentes dependiendo del tipo. O bien mediante una clavija USB, o bien mediante una clavija mini jack. Yo en este caso voy a utilizar la clavija mini jack y lo voy a conectar directamente a la salida que tiene el ordenador. Por lo tanto, tenemos ya todos los dispositivos conectados. Primero, el distribuidor USB. Hemos conectado dos tarjetas de sonido externas. Solamente dos, porque utilizamos dos micrófonos externos con clavija mini jack. Si necesitamos más micrófonos con clavija mini jack, necesitamos más tarjetas, es decir, una tarjeta para cada micrófono mini jack que vayamos a conectar. Tenemos conectado otro micrófono, en este caso mediante USB. Y tenemos conectados los altavoces que los hemos llevado directamente al equipo, mediante la conexión mini jack que tiene el equipo.